El que te graba, tu colágeno, y el que te machuca ya, tu colágeno. Cuando nos abrazamos, tantas cosas en el mundo, no hace falta mi amor. Un encuentro perfecto, mientras el mundo en el mundo y 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 en el mundo. Para ti, para mí. Nuestros ojos se halla, nuestros ojos se halla, en mi vida. ¡Bravo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uy! ¡Oh, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Qué romano! Cada uno que querí, quiere ir por bailar, y se hace la juventud allí, pues siempre se aportan de que el mundo como los de los solos, así es mucho amor. ¡Gracias, Mauricio! ¡Palcolágeno! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias!